¿Qué tal Speakubers? En este video vamos a hacer una comparación de estos dos lubricantes. Hemos sacado un nuevo lubricante que es el Speed Control y este es el lubricante anterior que ya teníamos, era el Speed Luber. Ambos tienen características diferentes, es por eso que vamos a hacer la comparación en este momento. Para empezar vamos a revisar el Speed Luber, vamos a ver que funciones tiene y sus especificaciones. Bien, las funciones que tiene es evita el desgaste del plástico. Miren, lo voy a acercar para que vean. La primera función es que evita el desgaste del plástico, la segunda brinda suavidad al cubo, la tercera aumenta la velocidad del giro y la última es que disminuye la fricción entre los roces. Para hacer un resumen de estas funciones, quiere decir que este lubricante no es para el core, sino es solamente para las paredes internas. Esto se aplica así, bueno, ahorita está sellado, pero vamos a... Esto es un gotero, entonces lo único que tenemos que hacer es añadir dos gotas aquí. Una es que tenemos dos gotas, estas son las paredes internas del cubo. Lo mezclamos y así el lubricante va a hacer efecto por su cuenta, ¿sí? Y bueno, vamos por el nuevo lubricante, el Speed Control. Este lubricante, como su mismo nombre lo dice, hace un poco más controlable el cubo. Entonces el cubo lo va a poner un poco más estable. Es un poco más espeso que el Speed Luber, entonces tenemos que ver cuál le tenemos que poner, ¿no? Depende de nuestras necesidades. Por un lado, el Speed Control, a partir de que se aplica en el cubo, tarda un poco en hacer efecto. Entonces el Speed Luber, al ser un poco más líquido, es un poco más rápido en su efecto, ¿no? Pero el efecto en el cubo del Speed Luber es un poco menos. Claro que hace efecto más rápido, pero es un poco menos el efecto en el cubo, lo que dura. El Speed Control ya dura un poquito más, ya que es un poco más espeso. Las funciones de este lubricante Speed Control vamos a verlas en este momento. Evita el desgaste del plástico, brinda estabilidad al cubo, reduce la velocidad del giro y suaviza las capas internas. Es decir, el Speed Control hace en algunas funciones totalmente lo contrario. Por ejemplo, aquí vemos una de las funciones del Speed Luber que aumenta la velocidad del giro. Por otro lado, en el Speed Control dice reduce la velocidad del giro. Entonces esto no quiere decir que va a ser un poco más lento el cubo, ¿no? Esto no quiere decir eso. No quiere decir que va a ser que el cubo se endurezca. No, no, no. Sino que va a ser que el cubo se ponga más estable. Hay algunas personas que prefieren que el cubo sea un poco más estable. Y otras personas que prefieren que el cubo sea más rápido. Un ejemplo podemos ver en las mismas marcas, ¿no? Por ejemplo, el Kiji. La sensación del Kiji es un poco más dura a comparación del Moju, por ejemplo, que son muy rápidos. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros queremos que nuestro cubo gire un poquito más estable, tenemos un Moju que gira muy rápido. Le echamos el Speed Control y va a correr perfectamente. Si queremos que el cubo gire un poquito más rápido, le echamos el Speed Luber y así va a girar un poco más rápido el cubo, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades. Así que ya saben las características de cada uno de estos lubricantes para que puedan elegir el que más les convenga. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Les estaré dejando un par de videos por acá. Si les ha gustado el video, comentenlo, dejen su like, compártanlo con sus amigos, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.